Y muy buenas a todos, aquí Carl Lenz desde Very Hard Social Gaming. Y vamos a continuar con nuestra aventura perma de MacGyver, por supuesto, ya un MacGyver bastante poderoso, porque vamos por el mundo repartiendo y somos bastantes duretes ya. Por eso nos hemos metido ya en las misiones de nivel 4, que de hecho llevamos, me parece que son 3, y creo que vamos a ir directamente, pues eso. A hacer un poco de tiempo y a... Eh, 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 un momento, esto se ve, esto se oye, sí. Creo que sí, a ver, comprobaciones. Sí, está todo correcto. Vale, pues durante la noche básicamente hemos ido a la mina y hemos cogido material suficiente para hacer esto, que era nitrato. Y ya está. Hemos hecho aquí arriba de momento, temporalmente en el futuro la pondremos en otro lugar, pero... De momento está aquí nuestro jardincito, nuestro cultivo, con un poco de todo de lo que teníamos de las semillas que hemos ido guardando. Así que ya hemos empezado. Y esto nada, trabajando aquí cada uno con sus movidillos. Aquí le podemos meter ya más material. Vamos a meter, por ejemplo, esto. Y plomo... Ah, plomo ya no tengo más, ¿no? Pues... Ah, bueno, sí, mira, tenemos esto. Pues, bueno, vamos a meter eso ahí. Que se haga lo que sea y lo demás, pues nada. Creo que estamos... Eh... Estamos todos correctos para irnos. Comida, bebida... Sí, sí, sí. Vale, como no abrimos... No abrimos, señor Gil, hasta las seis... Pues... Nos vamos a ir a echar un ojo por ahí. Venga, sí. Por ejemplo... Aquí. Eh, esto ya lo hemos... Ya lo hemos visitado. Esto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de...? Coño. No rompáis la puerta, hombre, déjala. Esto son un montón, ¿eh? Hola, hola, hola. Empezamos bien la mañana. Claro que sí, un buen guantazo para desayunar. Ahí arriba hay alguien. Se acaba de tirar como un loco. Un loco, muchachos. ¿Están muertos? Sí, están muertos. ¡Están muertos! Vamos a ver. Aquí. Yo creo que por ahí ya la gente que estaba, estaba. Un sitio muy vacío, ¿no? Es lo que parece. No sé si el techo se puede subir. Creo que no. No tiene pinta de que haya nada más, ¿no? Bueno, por ahí. Esto ya es fuera. No, no, no. Esto ya es fuera. Bueno, hay unas escaleras por aquí. Pues una mierda. Hemos ido a venir a un edificio que es una mierda. Me he vuelto a subir otra vez. No sé por qué. ¿Dónde está la moto para echar? Nada, tía. Nos vamos a ir directamente al vendedor. Y vamos a coger la misión ya y ya está, porque es prácticamente la hora. Ya, por cierto, estamos sin gasolina. Ah, mira. Bueno, algo hemos sacado por ahí. Pistolilla de nivel 3. Bueno, pues ahora nos hacemos una misióncita de nivel 4. Y a ver si nos da algo de luz interesante. Esta semana tenemos muchas cosas que hacer, como por ejemplo, mejorar la entrada de los zombies. A ver, esto vamos a dejar aquí. Vamos a dejar la moto. Vamos a poner un container. Eh, ha pasado. Ha sido eso. He hecho algo con los dedos, pero no... No sé qué. Parecía algo de Steam, ¿no? O algo así. Bueno, vamos a ver. Oh, caballito. Amigo. Tres, dos, uno, cero. Casi lo sincronizo perfecto, eh. Valtaba ahí una décima de segundo. A ver, la misión... Tiene que entregarte. Y tú me das unos guantes militares, una pala de acero. Bueno, hace tiempo que no conseguimos mejorar la pala, eh. Una vallesta compuesta. Esto tiene que meter muchísimo, ¿no? 94. Madre mía. Bueno, eso lo quiero. Y yo creo que la pala. Esa era la tercera misión, creo. Esta sería cuarta, quinta, sexta, séptima... Vengase, más o menos. Interesado en un gig? Downstrip. Otra vez, esta es la de antes, ¿no? A lo mejor es otra. Packing garage, venga. Fantástico. Espero que puedas tirarla. Tres cositas nuevas. Rata de salmón. O sea, la rata de salmón me interesa siempre. Y mañana restock. Vale, vale, vale. Sí, porque deberíamos hacer una rutilla, por si acaso. Casi conseguimos suficiente pasta. Tenemos que ir al otro lado de la ciudad. Vamos a cruzar nuestra urbe principal. Con nuestra gran motor rider. Estaba leyendo por ahí unos artículos, tío, de los strings de Twitch y todo eso. Que ya Twitch no era como antes. Que ya no había gente auténtica. Que la gente solo reaccionaba a otros vídeos. Todo muy catastrófico. Y a ver, claro, tío. O sea, no me extraña que mucha gente haga eso, porque seguro que es una cosa que os da visitas. Y si tu objetivo únicamente es ser un mercenario, pues claro. Yo también lo haría. Tienes que buscar a la gente que le guste hacerlo porque le guste hacerlo. Y ya está. Tengan o no éxito. La verdad es que ese edificio mola, eh. Pero nos toca este, que es un parking tal cual, ¿no? Pues venga. Tres. Un policemen. El problema es el feral. Policemen... He escuchado también a un... Para ahora ya venís todos, porque me habéis escuchado. Vale, parece que ya la zona La hemos liado lo suficiente Para que los zombies de la zona Ya se hayan dado todos por aludidos Vale Probablemente es por ahí, ¿no? Aquí solo están los cuartos de baño Cortos de baño que realmente cada día Son más catastróficos No voy a dejar de lootearlos dentro de poco Porque ya casi no merece la pena Podríamos haber ido a casa por flechas Pero bueno, es que como tengo todavía de estas Me da pereza Pero bueno, cambiaremos Ya que lo tenemos No tienes chili No tienes salmón No tienes No tienes nada que me interese Pero sí que te voy a apuntar Siempre, si algún día tengo que hacer una rutilla despendedora Con que tener tres o cuatro suficiente Voy a subir Subir y subir Esto está cerrado Señores, amigos ¿Dónde estáis? Por ahí ya no se puede subir más A no ser que haga el truco de los bloques Y esta luz nos indica el camino Campos abiertos, tío Que poco me gustan Porque una de estas movidas se rompe o algo Y... A ver si podemos no liarla demasiado Pues mira No ha salido del todo mal Ese edificio da miedito Porque creo que tiene una trampa de estas Que si caes al suelo Te... Te matas por altura Eh... ¿Dónde has salido tú? No podéis conmigo Eh... Policía también Hombre, tío, eh Me han metido bien De luego hay que reconocer cuando... Cuando sufres una derrota Tan contundente Eh... Hay que reconocerlo, tío Han venido tres ferales Y tres ferales Sobre todo el último Que nos ha pillado por sorpresa Esta también ha sido la movida Pero sí, sí Nos ha andado, nos ha andado A ver Esta movida La otra no la puedo usar Aunque quiera El otro regalo 92.8 84.7 De clarísimamente Vale Bueno, pues Sigamos por este parking Tan peligroso Porque al final Las zonas abiertas, tío Las zonas abiertas Te pillan por ahí De por la espalda Un par de zombies Y... Y se acabó el permadez Al final te acostumbras, eh De todas maneras Te vas a jugar al permadez Las primeras veces La verdad es que estaba muy guapo Porque tenía una tensión, tío Tan implícita de jugar Y sin retransmitir Y sin retransmitir ni nada Yo solo ahí Por mi cuenta Y es que tenía una tensión Era súper guay Pero luego te acostumbras A la tensión O sea que es verdad Que siempre duele Cuando pierdes un personaje Porque le coges cariño Eso yo creo que ha sido En la calle ¿Dónde está el truco? Hay algo que se mueve ¿Qué es eso? Es un perro, tío Y yo a ese perro Le puedo dar desde aquí Hombre Pues no Porque antes se despierta este No se despierta Vale Tenemos tres Pero uno de ellos Es un perro No sé si es que A lo mejor ese es un bloque De estos que no se atraviesa Hay algunos que se pueden Y otros que no Vamos a ver Yo estoy empeñado En que le voy a dar Un flechazo a ese tío Ese tío Perruno No, no se puede Este le vamos a dar Un regalito También conocido Como escopeta en la cara A un metro Es una de las cosas Más eficientes Que existen Técnica Escopeta en your face En your fucking face ¿Quién ha hecho Por ahí Esto es en la calle Va a ser por ahí Aquí no hay nada Ah mira Que hay una luz Una luz Bueno pero vamos a ver Que es esa puerta Porque a lo mejor Es una habitación Como algo De hecho parece Que aquí hay alguien Dentro Mira si están ahí Los pobres que no llegan Fácil Ficaf Sencillo Pero toda la familia Comprese una escopeta De repetición Para el apocalipsis Zombie Y todo el mundo Será más feliz Venga Bajemos por acá Pone ahí ¿Qué pone? Baila hasta que mueras Estudios Estudios Un buen número Para un estudio Lo da todo No me gusta No me gusta esto No me gusta Parece que nadie quiere Será porque no están Spawneados todavía Pues parece que no No hay nadie Sí, sí, sí Los huevens Los huevens No hay nadie De hecho hay un policeman Ah, con un cargador Nos hemos cargado Los tres Bien, bien, bien Bien, bien Es un Un edificio Con poco loot También Estoy teniendo mala suerte En esa sentida Bueno Lata de chili Vale Se presupone Que Oye Hemos vaciado El autobús Se supone Que tengo que ir Por aquí Por aquí Vamos a ir con la ametralladora Que no me fío nada No me fío nada De hecho Se podría bajar más Pero te matarías ¿Cuántos son? Son tres Son tres Son tres Son tres Voy a por ellos La tecnología Vencerá siempre Hombre Realmente La tecnología Es el poder En el mundo Del apocalipsis Zombie Venga Más peña Vamos Que te has venido Que te has venido Tú muy arriba Muy arriba Te has venido Me refiero a mí mismo Al zombi Pero también a mí mismo Han venido muy arriba Y me han soltado Una buena leche ¿Eso es una mina? No creo ¿Quién viene? Policeman No sabes cómo van las cosas Policeman Las cosas van así Encontramos y hablamos Copita en la cara Tenemos que subir ¿No? Básicamente ¿O no? Normalmente hay que seguir La luz Teo Pero La luz está ahí arriba Y por aquí No tiene pinta ¿No? Pues sí No, de ahí venimos Teo Que tengo que bajar ¿Por dónde hemos venido? Hemos venido por aquí Hemos venido de arriba Sí Pero tenemos que bajar Venía Pensaba que veníamos de abajo Sois gente normal Y civilizada dentro del mundo zombi Sois locos Ese es un... Un spider Spider-Man No me has dado la experiencia Yo juraría que no Me lo han tangao Vale, antes de ir para ese lado Vamos a ver Vamos a ver Esta luz está siendo muy triste Antes de ir para ese lado Vamos a ver la casetilla esta Entra por aquí Esto ya lo hemos visto Saltaba el bolsito Pero Una mierda Una mierda Tío Tres ¿Hay algún loco? No son gente civilizada Tranquila Ciudadanos de... Ciudadanos de los tranquilos De los que no la lían Oh, cositas El tío lleva un té Qué grande A ver No voy a beber Esto está hecho ya Una auténtica mierda Así que Repáramelo Y cada vez está siendo Hasta que no consiga el de nivel 6 No está siendo suficientemente efectivo Necesito subir de nivel ya Aquí hay algo Un botiquín Y otro botiquín No 53 de comida Que da Un perrito De chile 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 Amigos Amigos Siempre alguna te llevas Que eso está Está casi garantizada No sé que vayas con mucho 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 cuidado Pues yo voy con cuidado Pero no con mucho Mucho cuidado Eso es verdad No me las tengo que llevar Obligatoriamente Es el precio a pagar Por ir un pelín más rápido ¿No? Super maíz Receta Oh semillitas De calabaza de lujo De calabaza de lujo Calabaza y patata y todo eso Nos vendría de lujo Vale Y ahora hacia dónde Muerte Pues parece que sí Ah mira Una cajita fuerte Dame amigo A ver A ver que nos depara El loot Oye por cierto No estoy yendo con las gafas De inteligencia Estoy yendo con las gafas De loot Ahora que lo pienso Pero bueno Tampoco está mal Lo que pasa es que La experiencia siempre viene bien A ver Tira esto Y esto Ahora que te devuelvo Las gafas Y lo hemos abierto El tirón No había Ah mira Se las he devuelto No se las he devuelto Un momento eso Un botón Como me gusta Por supuesto No lo voy a pulsar Eso está cerrado Eso que coño es Una puertecita Que pocas puertecitas De esas hay normalmente Vale Y está este botón Tío que Que tengo toda la curiosidad ¿No? Porque esto es El loot final O sea que Aquí está ya Lo que queda de De la piedra De zombies ¿En serio? No me lo creo Ahora 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 Vamos a pirar ¿Dónde hemos venido? Por aquí ¡Muy bien! Bueno Han sido unos buenos cuantos Creo que empieza a ser necesario Ya meterle puntos de experiencia A la ametralladora Nos falta algo de power Soma 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 Ahí está Aquí había unos buenos cuantos Ah mira Para esto sirve El botón de arriba Yo creo De hecho De hecho seguramente Si seguimos esa tubería Nos lo explicaría También tenemos esto Que abre otra cosa ¿Qué es lo que abre esto? Eso no ¿Qué hemos abierto? No tengo ni idea Susto Es que ese sonido Siempre Lo que mi cabeza piensa Es Ya estás caído Como agujeraco Donde hay zombies A muerte Donde tu vida Va a perecer Hombre El mega útil Mega útil martillo Que no utilizo nunca De hecho Si hiciera una vil En el futuro En una futura partida Me haría la de percepción Que tampoco es una Que haya usado nunca De la de francotirador A ver Esto lo vamos a dejar ahí La pasta Y el resto Bueno Esto también Tal vez Venga Aquí no hay nada Nos queda la mega caja Donde se acaba de meter Ahora mismo Nuestro amigo Ah hostia Te has ido para arriba Te estás ocultando De mi Este dron Tiene un dron Con mucha personalidad Me hace cositas Me hace Se esconde Me ignora No sé O sea Tiene Tiene su interacción Realmente Tiene ganzuillitas más De lujo Pero habría que tirar Espérate Tienes espacio A ti no te queda espacio Queda todavía un poco Te devuelvo las ganzúas Ay casi Bueno la pasta Bueno no De hecho Más que la pasta Lo que tú puedes llevar Son más ganzuas Y esa luz Nos indica aquí Pero luego la salida ¿Cuál sería? La del La del botón ¿Dónde hemos venido? Aquí Efectivamente Vamos aquí a la calle Tío De lujo De lujo Un po' Y facilito Para ser de nivel 4 Lo que pasa Que es verdad Que tardas Pero Pero fácil Muy fácil Para ser de nivel 4 ¿Tenía algo? No tenía nada No Vámonos que nos da tiempo Hacemos para hacer 2 No Estoy bien Del downtown No estamos acostumbrados A desplazarnos Por el downtown Nosotros somos más De Del extra radio Vivimos en En el countryside Cerca del vendedor Que no deja de ser Ahí una especie De superviviente En la zona De las granjas Y de las Mira el veterinario Claro A ver que nos das Amigo Que ya a estas alturas Teniendo ya todo Subido Lo de las recompensas Nos debería dar Unas recompensas Pero hay veces Que no Vamos a ver Yo creo que esta vez Tengo que dejarte algo Por aquí Porque si no No me cabe Por ejemplo eso Escopeta de bombeo De nivel 4 Es que esto ya Ahora ya es muy tarde O sea La coraza sí La coraza sí ¿Cuánto cuesta? 1200 900 Pues esas dos cosas Y dame otro 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 Como por ejemplo Downtown building O sea En el fucking centro Y en los otros Household Venga Household Eh Hemos subido de nivel De luxury Venga Venga Rápidamente Vamos a dejar Todo A ver Balas Relléname Guardar esto Escopeta de bombeo Yo tenía ya una escopeta de bombeo De nivel 4 No sé Tengo para que hay armas Que las debería vender Tarde o temprano Pero bueno La pasta la dejamos ahí Las cargas contemporizadas Las voy a vender también Si es que Las quiero para nada No uso Yo no uso de eso De También Cartes Silla Tú llevas cosas Por supuesto No Vasolina No No sé por qué he hecho eso Porque ahí no es Dinerito Mods Es que siempre estoy petado Tío Así que tampoco es ninguna tontería Meterlo aquí Vale La coraza Esto es lo que me interesa realmente La coraza es mejor Porque esta al final Puedo llevar 3 mods 3 mods No 4 mods 13,5 14,3 Hombre Pues Yo creo que está claro ¿No? De 11 a 14 Más encima Todo lo que le vamos a añadir ahora Pues muchísimo mejor Esta la vamos a guardarte Por cariño Más que nada Y vamos a meter aquí Este mod También Y ahora vamos a cambiar De munición Es el momento Ha llegado el día Me da pena Que me quedan muchas flechas Y me ha dado Además Es muy bueno Este arco Este arco es muy bueno Pero Todo llega a su fin De hecho tengo aquí Otra ballesta No sé Vamos a empezar a llevar ahora Esto Esto lo podemos añadir Esto Pero este no Porque es de arco Vale Lo metemos aquí ¿Y qué le podemos añadir a este? Pues seguramente algún Algún punto de mira De estos No Pero el de por dos ¿Quién tiene el por dos? Tú tienes el por dos ¿No? Sí Sí El por dos lo añades Es que Es buena La ballesta Con el por dos Vale Este hay que añadirle uno Que puede ser Este por ejemplo ¿No? Ah pues no Ese es para ametralladora ¿No? Pues este Ese ya lo tengo Pues Escopeta Este es escopeta Este es que Es que de escopeta Hay unos cuantos ¿Qué le podemos añadir? Un cargador Por ejemplo Venga Ok Y de hecho Seguramente a este Si se lo Ah no Vale ¿Y qué le podemos añadir A este entonces? Lo que de aquí Una mierda de estas Puede ser Alguna de estas O alguna de estas O alguna de estas O el silenciador no Silenciador ya te digo yo que no Vale Pues por ejemplo Este me vale Pues a ver No te digo yo que no Al silenciador Esta Si en vez del cargador Si llevo un arma Que tiene silenciador Que quieras o no Siempre puede venir bien Me voy a cantometer esto Ahora 129.1 Chaval Pero 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 Bueno Eh La moto Ah no En la moto no hay nada Y nos hemos dejado La lata de chili Pero bueno Me voy a llevar a tu Ahora nos vamos al Al barrio de las granjas ¿No? No Bueno El que estaba aquí al fondo Una casa vieja Si, si La zona de las granjas De hecho hay un montón de maíz Que se podía ver recoger De hecho Espera, espera, espera Maíz no Pero Esto Madera No Dame semillas No Tío Plástico En serio Esa mierda Me vas a dar Tío Madre Y como pretenden Que entre yo ahí Por ahí Antes de nada Ya hay un tío aquí Dando la coña Vale Se podría escapar ¿Por dónde? Por allí ¿No? Un poquito más Para acá Para tener más clara La salida Ahí está Nunca se sabe Cuando hay que huir Bien Eso sí que ha sido Un inicio prometedor Pero subir y subir Y subir Y luego ir bajando ¿No? ¿No? Detrás de la columna No, bueno De la columna De la chimenea Ahí hay uno Pero vamos ¿Cómo está mandado? No Me he equivocado Mejoraría que alguna vez He visto ahí uno Detrás Oh, un huevito Menos mal Hace tiempo que no cogen Seguimos huevitos Así Prácticamente fácil Huevitos están Están caros Tío Ni te los venden Los Los vendedores Ni salen Me acabo de encerrar Yo solo Bueno Bueno, pero fíjate Ya con la coraza nueva Una leche Siete pavos Siete pavales No ha quitado nada más Siete points Se va la luz Se va Bueno, vamos a probar esto Por primera vez Obviamente Ese tío Es duro Este de hecho Es que era un feral No sé si se rompe Para una trampita Pero Tengo hambre Así que Podemos aprovechar Y así nos curamos No, parece que no es un suelo No es un suelo trampa Está guapa el poe este Es un poe como muy clásico ¿No? Muy clásico del Seven Days to Die Típica casa Chunga Mal rollera Con recovecos Y Esquinas falsas Las velitas Siempre que veo velitas De esta Pienso mogollón De veces En En la carátula Esta Que creo que era Era con una vela ¿No? Sacer Island Tío La gran película Hablando de cine ¿No? Sacer Island De Scorsese Leonardo DiCaprio Guapísima Guapísima Venga Subid por la escalera Si queréis Interrumpéis Interrumpéis mi charla Pues eso Sacer Island Una película muy guapa Muy de Final inesperado De varias interpretaciones Hay que verla un par de veces Para A pillarle Todos los detalles Pues verla A mí me gustó mucho Bueno No sé si sabéis de qué va Un investigador Que llega a una isla Una isla Que es un manicomio Investigar ahí Un asesinato A ver Este típico Este típico agujero Tío Que no funciona Pues sí Las vías de escape Hay que tenerlas abiertas Siempre Bueno Nuestro primer flechazo Ha sido una decepción Pero porque no sabíamos Que nos estábamos enfrentando A un motero Peral Que ya prácticamente Son todos ya Es raro Que no lo sean Todo el mundo Es feralte Vale Podemos ir por esa puerta O podemos ir por aquí Pero ahí hay luz O sea que esto Debe ser una habitación Sí Pero también hay ahí luz No estoy intentando decir el juego Que podría ir por aquí también La duda Vayamos por donde nos dicen No sé por qué he tenido la intuición De que de ahí va a salir una hora Seguramente me equivoque Es típico de mí Mira de hecho Ahí hay uno Mira Lo que pasa es que desde aquí No le puedo yo No sé Hay un momento que sí He movido Lo he medido un milímetro Y ya Es el error Nada, nada Demasiado complicado Tengo que acercarme No Amigo, tío Date por aludido Bueno Bueno, pues nada Si no te quieres despertar Yo no tengo ningún problema Qué bueno, ¿eh? El no está Pero no Que estoy sobado, tío Que me deje Que me deje Pues me han dado, ¿eh? Esos dos no me los esperaba Esos dos no me los esperaba Pongan el hésico Venga, sí Y toma esto Que sobre todo da agua, ¿no? También da comida Dos birras, ¿no? No, no da agua tampoco Me han trincado Me han trincado A veces me quedo un poco En fase Y yo diciendo Como, como, ¿eh, eh? ¿Tres han salido de aquí de repente? No sé Tres Puede ser que hayan caído De aquí arriba, de hecho Bueno, esos son los agujeros Que he hecho yo antes, yo creo Esto comunica con el otro lado Y ya vamos petados Claro Y esto da aquello de allí Muy bien Pero una vez aquí ya Pues tengo que bajar, ¿no? Creo que ya Hay que empezar ella Con ametralladora, ¿eh? Ya no tengo tanto respeto Como el otro día El bastón De aturdimiento Hay uno Por aquí no hay nada, ¿no? Si solo viene uno No es mucho problema Mata hostia, claro que sí Me encanta Y ya que nos dan carne Pues podemos usarla para Para hacer más parcelas No, es que eso ni lo quiero Directamente A ver, eh Hablemos tú y yo La linterna también No sé, así va bien Venga No hay nada Ninguno de los dos Cuatro Cuatro No me ha recargado Porque no he esperado Pues no es el final Aún queda, ¿eh? Es largo este Más largo de lo que me esperaba Me lo esperaba Me lo esperaba más corto Y contundente Pero es más largo Y contundente Porque contundente Está siendo No hay nada Ya que estamos recogiendo carne Sigamos recogiendo carne Eso está bien Aquí arriba hay cositas También Solo eso Vamos a hacerlo A lo práctico Aquí hay otro Pero tampoco era gran cosa Así que no nos hubiéramos perdido De hecho aquí hay unas escaleras Para hacer precisamente eso No me he dado ni cuenta Vale Venimos de Aquí De las lavadoras Por lo tanto Nos queda este trozo Este es el típico momento De impasse Para que comas algo Ponen aquí la cocina Como de Venga Repones A ver si tienes suerte Con el loot Y repones Las cocinas también Se están volviendo Muy inútiles Como los cortos de baña Que no quiero Pues los clavos Por ejemplo Y nos podemos beber Otro de estos A ver drone Llévate los zapatos Pintura Las partes Más pintura Más pintura Venga Metí dos clavos Nada ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? Más carne Más carne ¿O soy gente normal? ¿O soy gente normal? ¿O soy gente normal? Hablemos Hablemos Yo es que no hablo Con los que Con los que son gente Alterada Los alterados No me caen bien Pero los normales Sí Gente tranquila La gente Habla educadamente Supongo que esto es Sí La continuación Anda mira Una receta Que ya no necesitamos Pero bueno No sé si existe un logro En Steam Que se ha conseguido Todas las recetas Porque creo que nunca He jugado tanto Como para conseguir todas Siempre hay alguna Que te falta Pero no sé si Existirá ese logro Porque hay algunos Que están ocultos Y no se pueden saber Pero no los logras Hombre Supongo que si lo consultas Por ahí en internet Alguien lo sabrá Bueno Pues parte de abajo Amigos ¿Dónde lleva? Para darles la espalda A los zombies Es una emboscada Esto nos lleva A esto Una mierda De hecho La semilla Tampoco la quiero Para qué ¿No? Yo ya tengo Mi cultivito Y ahora ya iremos Sacando de ahí Las semillas De hecho Venga Que se va a liar Venga Que se va a liar ¿Cuatro espectadores Ahora mismo? Oh Qué casualidad Pues justamente Ahora estamos llegando Al final de esta misión Que es cuando se lía Vamos a ir con esta Mejor Y ya vamos cargados Otra vez Pues El hierro Pues Ahí ya hay peña Solo eres tú Solo eres tú Qué buena caída Una auténtica caída De Stuntman Tú trabajabas de Stuntman Lo que pasa es que has tenido que venir para acá No eres un verdadero Hombre con traje radiactivo O semillitas también De las que me gustan a mí De las de las setas Anda mira La verdad No me acordaba ya Que teníamos que hacer esto Pues ¿Qué puedo tirarte a la arena? A la misión cumplida Primera Pues son dos Y nuestro dron ¿Dónde está? Aquí ¿Puedo llevar algo más? Ya no puedo llevar más Vamos a los dos cargadillos ¿Eh? De manera Creo que queda ya poco Uno Pero no está En esta habitación ¿No? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Vale Tenemos huesos Y tenemos carne El nitrato me da igual No, clavos no Pues Voy a tirar esto Eso no me había dado yo cuenta Antes Si no A ver Te lo bebes El pegamento Siempre es tentador Si es que al final Esas cosas Las puedo conseguir ya Esto lo desguazo Y esto Y esto Me ha cometido un chouchou De estos, tío Voy petadísimo Venga, venga No podemos estar más Hidratados Ah, sí Ya me acuerdo yo De esto Pues voy a tener que ir A vaciarte Vamos a ir a vaciar En un momento Y ahora venimos ¿Por dónde era? Por ahí Ahora trochamos Por Aquí por ejemplo ¿Quién se ha despertado? ¿Y por dónde? Ahora da igual Lo rompo yo Eras tú Se va a crear otra cosa Más peligrosa A ver A ver Este, mira Nos viene perfecto Para Enchúfatela Bien cargaditos Venimos No como la otra misión Vale ¿Dónde hemos venido? Tantería intacta Pues por aquí Sí que habíamos venido No sé por qué No he cogido eso Hemos venido más directamente Aquí al ataúd Por aquí Cajas La luz Y aquí Para delante No, por aquí abajo Exactamente Hemos llegado Bueno Aquí salía parda Aunque por lo menos A este Este no se implica Vamos a ver Esto lo vamos a hacer así Para irradiados Como ese Por ejemplo Madre mía Ya, eh Cuidado Con los irradiados Cuidado Con los irradiados Cuidado No se puede uno confiar Ya Los bloques estos Ya no nos sirven Bueno, a ver Siempre sirven Porque de hecho Nos ha salvado Pero Ya se necesitan bloques Un poquito más power Vamos ya Tres irradiados En un final de misión De nivel 4, eh Tres irradiados Y no hemos doblado todavía Pero es verdad que Hemos superado los 100 A ver, espérate ¿Cuántos zombies llevamos? 2667 Y cero muertes Demostrando que Es un verdadero permadez Y de hecho Hemos sobrevivido De nuevo Eso es una Eso es una screamer Lo que estoy escuchando Que cuando la leas Muy parda Siempre termina apareciendo Alguna Pero que nos busque Que nos busque Vamos que no es difícil De hecho creo que ya está De hecho ya está ahí Ahí está ahí ya Vamos amiga ¿Dónde coño está, tío? Se ha quedado para ir atascada Aquí, ¿no? Hay que matarla Porque si no nos va a traer Nos va a traer mamonsones Por aquí cerca ya ¿Dónde? Vale, ha gritado Pues venid amigos Como este por ejemplo Como ese Ese es peligroso Un hombre de las montañas Exaltado Oh, que buen salto Venga, ven Pocos zombies sois Tendría que haber alguno más Dos solo Dos solo Este ha salido De hecho alguno Yo creo que lo ha generado Dentro de la propia casa Uno por aquí cerca Bueno, mientras no sea Otra screamer Nosotros hemos venido Por aquí, ¿no? Sí Venga Vamos a terminar De hacer la misión Que es básicamente Coger el loot Ya nos preocuparemos De los restantes Eh, ¿con madera? Onda Se podía coger por ese lado Que ya no, ¿no? Vale Ahí está Al final ¿Y esto? Esto que es un Un anexo Bueno, bueno Que se alarga Que se alarga el pollo Ah, por aquí es por donde Tenemos que irnos Vale No puedo cerrar nada Venga, dame un bastón De nivel 6, por favor Queda esto Por si acaso ¿Puedo llevar algo más? No Dame ganzúas Y tírame Uno de grasa, por ejemplo Esto Esto también Papatos Nueve y cuarto Oye, que nos estamos quedando aquí Con la tontería Venga, la primera La primera Bien, bien Mira, la receta de esto Que nos da igual Porque creo que solo existe Un nivel Que puedas tener ¿No? Que es el nivel gris Ese Raro Dinerito Esto es para ti Y nos vamos Me parece que no nos han encontrado todavía Oye, esto No es tan fácil salir de aquí Vámonos Corre Vamos a ver si nos da tiempo Entregar la misión Corre, corre, corre Corre, corre Sí, sí 34 Nos da tiempo Justito Justito Sí Porque yo creo que Hasta menos 10 Tienes la oportunidad De hacer cosas O sea que el tiempo pasa Hiper mega rápido Casi cada 5 segundos Podríamos decir ¿No? No, no nos da tiempo No nos da tiempo Pues yo quería coger la misión Tío Antes de nada Pero no nos da tiempo Pues nada Adiós Porque íbamos a entrar Y no nos iba a dar tiempo Y nos iba a echar Contería, ¿no? Siempre hay cosas que hace por la mañana De todas maneras Pero tengo más cosas Esto ya está hasta arriba Aparte de porras Sí Está muy petado esto Se hizo la noche Rápido Una de mis cositas No vengas a molestarte Vaya dóbilmente Estamos seguros Y aquí lo dejamos Pues nada Muchas gracias por vernos Ya sea aquí O en YouTube O en directo Cuando queráis En el momento que queráis Disfrutad de vuestra vida Sed felices Que tengáis un gran fin de semana Y nos veremos mañana Seguramente Para un Deathloop Muchas gracias Y nos vemos otro día Hasta luego Um... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!